Bueno, vamos con la primera estrofa. Ahora después les digo los acordes. El tema está en tres cuartos y la mano derecha es así. En cuanto a los acordes de la mano izquierda son la menor, la menor que le ponen la sexta en el bajo sin fa sostenido, fa mayor con séptima mayor, pueden tocar un fa mayor común, o ahí, y mi mayor con séptima mayor. ¿Sí? Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Como ven, puedo, con la mano derecha, o directamente pulsar las cuerdas, o puedo ragear, y marcar el bajo con el pulgar, siempre en tres tiempos. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres